Gracias, ya en el momento de la esquina caliente, gracias a Banco Proamérica, junto al Pájaro Hueso vamos a tratar de vaticinar qué es lo que pueda pasar, sobre todo en el once titular de Hugo Pérez, para el próximo domingo, donde nos enfrentamos en una prueba de fuego a Qatar, el actual campeón de Asia. Un partido donde vamos a ver cómo estamos, va a ser un parámetro cuando nos enfrentemos con un rival que es el campeón de Asia, ¿no? Sí, campeón de 2019. Entonces, es un rival que nos va a exigir, que nos puede desnudar, ojalá que hagamos un buen, buen partido. Bueno, vamos a plantear entonces lo que para nosotros podría ser la alineación titular, Mario González en la portería, Alex Larín por izquierda, Brian Tamacas por derecha, los entranos Ronald Rodríguez, que es de la confianza de Hugo Pérez, y Roberto Domínguez ante la ausencia de Eric Zabaleta, que seguramente va a ser titular en esa posición, pero yo creo que es una muy buena prueba para Domínguez. Y es lo que hablábamos, que no está el ritmo, pero estos partidos para eso son, para que él lo agarre y ya pueda estar a disposición ya en la Copa de Oro. Medio campo, Isaac Portillo, y hemos puesto al clavito Portillo por encima de Narciso Orellana, porque Narciso Orellana físicamente no está al 100%, es un partido de máxima exigencia, es decir, yo creo que hay que llevarlo poco a poco a Narciso, que yo creo que va a ser titular en su momento. Pero nos vamos a ir con Isaac Portillo, Darwin Serén, que ha sido uno de los mejores de la selección en la era, Hugo Pérez, y Marvin Montero. En un caso le puede dar también a Chicho, para ir agarrando ritmo. Correcto, será importante ver cuál es el movimiento, pero nos vamos a ir a lo seguro, y por eso hemos puesto a Isaac Portillo. Monterrosa, siempre como enganche, no hay discusión porque no hay otro jugador. En esta posición sí puede jugar a Mando Moreno, que es uno de los que irá también a Copa Oro, que ha viajado a Croacia, pero nos vamos a quedar con el capitán abierto. Juan Carlos Portillo, máxima duda por el sector de la izquierda, Joshua Pérez abierto por derecha y Tony Rugames. Ojalá que levante su nivel Portillo, porque ahí es donde creo que nos está faltando, donde tiene duda Hugo Pérez todavía. Sí, porque la otra cara que podría aparecer en vez de Juan Carlos Portillo podría ser también Walmer Martínez. Pero ninguno de los dos termina de convencer. En algún momento también podría aparecer Jairo Enríquez, que ingresa en el último partido ante Guatemala y lo hace bien, porque revoluciona. Encaró y desbordó, puede ser una alternativa para Hugo. Ese es entonces el parado, que no va a cambiar tampoco el 4-4-1-1, que ya lo conocemos, ya sabemos que es lo que le gusta y esa es la apuesta de sistema que tiene Hugo Pérez. Y evidentemente lo más importante va a ser cómo nos movemos en la cancha, ¿no? Y no sabemos si vamos a esperar o vamos a presionar arriba, ¿no? Bueno. La decisión de Hugo, lo importante es que se haga un buen partido, aunque se pierda, pero que se vea un buen funcionamiento y que escalemos y vamos a ser un poco competitivos. Bueno, ahí estamos y vamos a esperar precisamente qué es lo que pueda pasar este próximo domingo. Recuerda, el partido en vivo a través de Canal 4, 10.30, ante la selección de Qatar. Hasta aquí la esquina caliente. Gracias a Banco Pro América. Pausa, volvemos. No, ¿no?